Para recorrer todas las camiones de la camión de Catania, un poco con el señor personal del autor de Pachala, aquí va mi escuela, recorriendo la camión de Gracia, se ha tocado en el campeón de Pachala. Eso es lo que estamos haciendo, ya en firme. ¿Por qué no me importa la línea, no importa su partido político, lo que importa es Pachala. De toda la ciudad, de todos nuestros ciudadanos, y dar un amor de nosotros para el desarrollo de la ciudad. Vamos a trabajar con el alcalde, vamos a trabajar con todos los concejales, siempre en beneficio de la ciudad. ¿Estamos en el futuro también? Bueno, sí, la profesora, obviamente, tenemos que apoyar. ¿Tiene? Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, un saludo para recorriendo los cantones de Gracia Tartón Café. Nosotros recorremos todos los cantones de Gracia Tartón Café, hoy estamos aquí en la calle. Bueno, muchísimas gracias, bien, gracias a todos. Gracias a todos ustedes, el compromiso de Roberto Cornejo, de aquí en Pachala, a Darío Maca, a nuestro alcalde. Y bueno, para la universidad, estamos con el mismo, desearle todos los mejores éxitos. El éxito de él, de todas las autoridades, el éxito de la provincia de López. Muy bien, gracias a la indagina, a nivel nacional. Muchísimas gracias, muchos besos. Gracias por el espalda, este apoyo. Siempre van a contar con Roberto Cornejo para todos los que podamos hacer. Bien, Pachala, bien la presidida. Viva, Pachala. Gracias, 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 señor concejal de Capón de Pachala. Estos son los micrófonos viajeros recorriendo lo que son de por el canal YouTube. Gracias a la empresa de Tartón Café y Café Oro a nivel nacional. Mañana tenemos en Cuequín las credenciales para los nuevos alcaldes de la provincia de Guaya. Gracias.